Queremos, queremos, un enda, quita está. Queremos, queremos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 El abuelo está enojado. ¿A qué sabe lo que está? ¿Se acuerdan de la imagen? Mi madre es mi madre, mi madre es mi padre. Pero mi madre me ha visto aquí. Tiene que haber un hombre muy grande que me ha hecho. Mi madre es mi madre. Mi madre es muy grande que mi madre me ha dicho. No, no, no. Mi madre es mi madre. Mi madre es mi madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.